Hoy nos toca hablar acerca de un tema bastante serio. De hecho, no solamente no vamos a mencionar a ninguna ni ninguna empresa o empresas, sino que tampoco vamos a mostrar ejemplos ni imágenes de cualquier tipo. Tanto que le voy a pedir a Flank que por favor no pongan ningún recurso gráfico en este video que solamente sea 100% hablado. Por lo tanto, por supuesto pueden dejar este video corriendo de fondo, pero lo importante es que presten atención. Este video lo hago a raíz de varias preguntas que surgieron durante los últimos días, especialmente a través de redes sociales, en donde me consultaban, y sí, a partir de ahora voy a referirme a lo que podrían ser supuestamente varias empresas, como si fuera una sola por una cuestión de facilidad de comunicación. Preguntas acerca de, che, ¿qué onda esta página web? Están ofreciendo productos a valores irrisorios. ¿Es real? ¿Cómo funciona la cosa? Bueno, empecé a averiguar cómo es que ofrecen productos, los términos y condiciones, cómo sería la entrega, pagos y demás, y a grosso modo la cosa es así. Primero ingresamos a la página web, nos encontramos con un catálogo de productos, como por ejemplo, por decir cualquiera, que tengo acá en la mano, iPhone 11 Pro Max, en cualquiera, sea su versión, no importa, es de 64, 156, lo que sea. Es ese teléfono a un valor que cuando lo vemos decimos, che, qué raro, porque pongámosle que está, no sé, 250 mil pesos un teléfono, bueno, cualquiera, no este, no cualquiera, y ahí está a 30 mil, hablando por ejemplo de pesos argentinos. Como que hay una diferencia absolutamente ridícula, no puede ser. Bueno, desde el vamos, visto, consejo, que no es solamente para tecnología, sino también, por supuesto, para la vida, si es demasiado bueno para ser verdad, claramente no lo es. Entonces, si su primera reacción instintiva ante este tipo de situaciones es la duda, vayan con ese instinto, porque en muy pocas ocasiones, algo que es muy bueno para ser verdad, realmente termina haciéndolo. Y por ese lado, tal vez su instinto también los puede llevar y ayudar un cacho. En este o estos casos particulares, bueno, especialmente tecnología, donde se habla mucho de precios, no, no existe comprar un teléfono que sale, por ejemplo, mil dólares en el mismo momento en el cual ese producto está activo a un quinto del valor, como si fuera el producto nuevo. O sea, a menos que esté destrozado, se vendan solamente las partes, o haya algún detalle muy importante, no hay forma, no sucede en ningún lado, no importa qué tan barato lo puedan encontrar en otro país, sin impuestos o lo que sea, no existe. Olvídense, yo sé que a veces uno necesita, quiere, desea o lo que sea, pero sáquenselo de la cabeza, lo único que van a hacer es perder tiempo, dinero y frustrarse, y por lo menos de última, si lo hacen igual, aprender para la próxima que eso no lo tendrían que haber hecho o que no lo tienen que hacer nunca más. Entonces, volviendo, ingresamos a la página web, vemos un producto que está a un valor totalmente ridículo a varias veces menos que el valor original, o lo que vemos en todos lados, de ese mismo producto. Y acá es donde se empezaría a hablar acerca de lo que podría ser una compra en comunidad, o comunitaria, o en conjunto. Ahí mismo es cuando nos enteramos que no estamos pagando ese valor por el producto de forma directa, sino que prácticamente vendría a ser como una cuota a la cual se suman otras personas, pagando también la misma cuota, para que cuando se llega al valor correspondiente de lo que podría ser el total de ese producto, ahí finalmente se efectúa la compra, y alguien lo recibe. Si esto no quedó claro, en pocas palabras, sería así. Pongamos como ejemplo un teléfono cuyo valor es de 100.000 unidades monetarias, puede ser pesos argentinos, mexicanos, lo que sea. Entonces, en vez de pagar 100.000, pago 25.000. Faltan tres personas más que paguen 25.000, también cada una por separado, para llegar al monto total de 100.000. Entonces, la primera persona que pagaría la primera cuota sería la número uno, la que está arriba de todo en la lista, cuando se arranca la operación completamente desde cero. Pero como esta operación supuestamente ya está empezada, hay una fila de espera. Entonces, nosotros estaríamos pagando una cuota de lo que corresponde al teléfono que está en la posición número uno de la lista, y después nosotros vamos al fondo de todo. Es decir, si hay siete personas antes que nosotros, además de la primera de todas, que tendría que ser ocho en total, nosotros estaríamos en el puesto número nueve, para los cuales tendríamos que esperar que se cumplan, en este caso, con este ejemplo, las cuatro cuotas del primero, del segundo, del tercero, hasta llegar al octavo, y después, recién ahí, faltan las cuatro cuotas del nuestro. Por supuesto, a simple vista, como idea, resulta espectacular, ¿no? Porque nos estaríamos llevando un producto cuyo valor sería de 100.000 unidades monetarias, pagando solamente 25.000. O sea, pagamos un cuarto de valor y el producto lo recibiríamos de todos modos. Probablemente varios de ustedes ya se hayan dado cuenta acerca de qué tipo de esquema estaría planteando este sitio web, pero también está por otro lado el tema de los testimonios, que también es algo clásico en ese tipo de esquemas, que son los piramidales o los ponzi. Porque el tema es que si buscan por redes sociales, probablemente se encuentren con alguien que diga Sí, yo participé de esto y a mí me sirvió. Me entregaron el producto en tiempo y forma y solamente lo pagué X cantidad de dinero. Entonces, sí, funciona. Bueno, uno, no tenemos forma de verificar que eso sea realmente veraz. Y dos, por más que esta persona tenga un relato que sea creíble o hasta que sea nuestro amigo y haya literalmente recibido el producto y nosotros lo podamos ver con nuestros propios ojos, el esquema sigue siendo el mismo. Porque piensen que a cierre de operaciones de, pongamos estos sitios web, hay gente que no recibiría nada. Entonces, el último que hubiera recibido un producto sería el primero con todas las cuotas juntas. Los demás, a menos que se les devuelva el dinero, igual aún así estarían entrando en este tipo de esquema piramidal. Perderían. Ni hablar de lo que sucedería si esta empresa siguiera creciendo y se siguieran añadiendo cantidad de personas a la fila de espera. Entonces, llegaría un punto en el cual la cantidad de cuotas que deberíamos esperar nosotros para poder llegar al puesto número uno y después recibir ese producto serían tantas que sería absolutamente inviable. Si nunca habían escuchado esto, vamos a hacerlo bien fácil. Wikipedia dice que en economía se conoce como esquema de pirámide, esquema piramidal o estafa piramidal a un esquema de negocios en el cual los participantes recomiendan y captan o refieren a más clientes con el objetivo de que los nuevos participantes produzcan beneficios a los participantes originales. ¿Les suena con respecto a todo esto que les acabo de comentar? Siguiendo, se requiere que el número de participantes nuevos sea mayor al de los existentes, por ello se le da el nombre de pirámide. Y continuando, un esquema piramidal funciona mientras existan nuevos participantes en cantidad suficiente. Cuando la población de posibles participantes se satura, los beneficios de los participantes originales disminuyen y muchos participantes terminan sin beneficio alguno tras haber financiado las ganancias de los primeros. Cierra todo. Sin duda, estos esquemas son ilegales en unos cuantos países y no importa si en su país no está considerado como ilegal, de todos modos, generalmente los encubren de una forma que resulta ser tan ingeniosa que no parece a simple vista un esquema piramidal, pero no deja de serlo. Y eso es lo más importante que tienen que considerar. No solamente por si hay una, dos o quinientas webs de este estilo, sino por si se siguen proliferando y, por qué no, hasta cambiando de nombre, porque es todo bajo una misma empresa que hace distintas webs o como sea que deseen operar, lo importante es que ustedes no ingresen en esto porque perderían. Es posible que algunos de ustedes estén del otro lado de la pantalla pensando, bueno, sí, es recontra obvio, ¿cómo voy a caer en esto si lo veo y me doy cuenta? Bueno, hay un grupo de personas que, si sos vos que está viendo este video y pensabas que esto estaba buenísimo o que te recontra iba a servir, bueno, lamento informarte que no, no te sientas mal. Es una cuestión de aprendizaje. Tal vez recién te enterás de lo que son las estafas piramidales. Lo importante, una vez más, es que no se metan, ya sea en esta, estas u otras. Entiendo, como les dije al principio, que el deseo a veces es muy fuerte porque quien no quisiera pagar un iPhone de un valor de 1.200 dólares a un valor de 200, es lógico, pero bueno, la realidad siempre golpea más fuerte. Mi objetivo no es que una o varias empresas que proponen este tipo de sistemas quiebren ni que desaparezcan. Lo importante para mí es protegerlos a ustedes. Porque, obviamente, si no hay compradores, la empresa no puede existir. Por lo tanto, espero haber sido claro con todo esto y, obviamente, no me hago responsable ni cargo de ninguno de todos los comentarios que puedan llegar a poner debajo de este video. Lo que sí, les voy a pedir, por supuesto, que desplieguen la descripción y se fijen en nuestras redes sociales, que tenemos Instagram, Canal de Teleram, entre otras. Y, por supuesto, si ya se suscriben al canal, pero todavía no activaron todas las notificaciones con la campanita, lo hagan, así no se pierdan de ningún contenido de Suprapixel. Estoy haciendo mucho de la isla del sol. Soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos. ¿Y este? ¿Se portó mal? ¿No se suscribió? No prenden más. Llevatelo.